así se configura una cámara ip wifi de c-tone en los grabadores vía fácil bueno todas las cámaras wifi de c-tone no son poe por lo tanto necesitan desde un switch poe que vayas preparado con un poe splitter ok conectamos el poe splitter conectamos el poe splitter de 12 voltios al cable que va a ir a la cámara para que ella haga su start su inicio y en el grabador vamos a ver lo que ocurre si lo hace de forma automática si es una cámara c-tone con un grabador c-tone en el monitor dice que ya está correcto sí señor así es entonces no necesitas hacer ninguna programación de setup previa porque con c-tone directamente conectas y el grabador lo va a poner en escena la va a ajustar en el canal y listo un dos tres ha cambiado de ip y ahí está la cámara haciendo su reconocimiento ahora vamos a meter esa cámara en cloud para que además la metas en el teléfono ella está haciendo aquí sus giros su reconocimiento y entonces en moraleja requieres que la cámara esté conectada a la misma red del grabador caso el grabador está conectada a un poe switch que ya tiene datos en los dos ya están en internet y ambos están en formato de hcp para localizar las ip es de forma continua con eso la cámara y el nbr se colocó se van a quedar sincronizados en la misma red y en el setup no tienes que hacer nada ella directamente la escena se prepara para trabajar me gusta trabajar con citón porque antes los vídeos de otras empresas de los tenía que hacer largos como de media hora para explicar cómo se conectaba la cámara ip aquí no es enchufas llegas pum y adiós te vas y listo nos vemos en el próximo vídeo chao hay que pasa por ejemplo en el software del pc ocurre exactamente lo mismo te conectas y él automáticamente va a buscar la cámara el nbr ya lo aquí en escena buscas el canal ejecutas y ya lo pone de forma automática no tienes que hacer nada citón trabaja de esta forma es auto configurable entre citón citón ventajas pues mira porque como utilizas el software no tienes que estarte preocupando con los ataques que puede haber en explorer mozilla y demás browsers con la sistema de seguridad citón citón entran en ip entran en configuración en auto configuración no pierdes el tiempo conectas lejas la el software a tu cliente la aplicación y las cámaras y listo te vas cinco minutos para conectar no